Música Todos los días, a cada momento, a cada segundo, hay retos que compartir y tú tienes que dar un paso adicional para escalar la montaña que la vida te presenta. Todos los días, habrá una sombra para reflexionar. Un amanecer, la montaña te esperará siempre, mas debes subir con vigor en las emociones. Las montañas son escarpadas, difíciles de subir, y debes tener una voluntad para hacer la diferencia. Tener una motivación que dar, algo por el cual subir. Hay que trabajar en equipo. Estar a la expectativa siempre, observando los cambios, por mínimos que parezcan. Hay espacio en la cima del éxito, pero también hay mucho espacio para los que se conforman viendo pasar a los triunfadores allá abajo. En la ley del mínimo esfuerzo. El ayer ya pasó. De ello solo debes aprender la lección. Este día es tuyo, te pertenece. Dios te da una oportunidad para mejorarlo a través de tus buenas actitudes. Tu capacidad está en la forma de ver, de observar, de hacer la diferencia. Por eso debes aprender a volar alto tan alto, con la firme convicción de ser consciente en tu entorno. De todo lo que tú haces. La montaña siempre estará ahí, dando la oportunidad que la subas, que la escales. La montaña es solo el camino. En ese andar siempre habrá un dejo de impotencia, de indiferencia, de apatía, mas la voluntad es la que te levantará y habrá un tiempo para silenciar, un tiempo para reflexionar, un tiempo para pensar y un tiempo para actuar. La vida te presenta obstáculos, metas que cumplir y tu estrategia es volar a través de la experiencia. A veces encontrarás panoramas que a simple vista no entenderás dónde está el suelo firme, pero debes continuar con la esperanza siempre de ser mejor. Cuando se traza el camino, no existen obstáculos a la excelencia. La cima del éxito es de cada uno. De ti depende elegir el lugar donde quedarte o luchar y perseverar por alcanzar metas más ambiciosas. Solo es suma de esfuerzos creer en ti, fijarte en metas más agresivas. El éxito es una sucesión de batallas, de luchas, pero también de grandes satisfacciones. Cuando tienes la capacidad espiritual de creer en ti, lo gigante se convierte en una minúscula partícula en relación a tu universo. Es necesario continuar navegando a través de nuestras actitudes, del esfuerzo y del compromiso que tienes como persona, como trabajador, como un ser trascendental que ha dejado parte de su vida en este recinto sagrado llamado trabajo. Gracias a tu esfuerzo y por continuar adelante con todos. Cada vez que motivas a tu gente, a tu personal, estamos avanzando en medio de la montaña de la vida, hacia propósitos más definidos, más firmes, más concretos. Compañeros de toda nuestra unidad operativa Poza Rica Altamira, vamos a continuar en este sendero de la ruta segura. Nuestros trabajadores que son la base firme de este esfuerzo, nos van siendo más amigos con el medio ambiente, porque la montaña, como la vida, nos piden pasos más seguros. No claudiques, sigue adelante, que tu fe siga moviendo la montaña sagrada de tu vida con el bello ejemplo de liderazgo que nos exige cordura, que nos exige firmeza y, por supuesto, nos exige también un inalterable espíritu de lucha. ¡Suscríbete al canal!